No hay garras hace en el estero, no hay garras hace en el estero Desde que ya se marchó, los pajaritos no cantan, el camino se borró No hay garras hace en el estero, no hay garras hace en el estero Desde que ya se marchó, los pajaritos no cantan, el camino se borró Las gallinas se murieron, ahí se murieron, la casa se cayó En el corral hasta el potrero, hasta el potrero todo se derrumbó Las gallinas se murieron, ahí se murieron, la casa se cayó En el corral hasta el potrero, hasta el potrero todo se derrumbó En el corral hasta el potrero, hasta el potrero todo se derrumbó Del jardín no queda nada, del jardín no queda nada El arbolito se secó, él fue testigo cuando ella, aquel día me dijo adiós Del jardín no queda nada, del jardín no queda nada El arbolito se secó, él fue testigo cuando ella acardía, me dijo adiós La soledad y la tristeza, y la tristeza de aquel lugar se adueñó El tiempo ha ido borrando, sinceramente lo que a mí me atorramentó La soledad y la tristeza, y la tristeza de aquel lugar se adueñó El tiempo ha ido borrando, sinceramente lo que a mí me atorramentó